Música 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 Mi amor No quiero ser Solo sé Estar contigo Te quiero ver En el querer Corazón mío Música Fue la dulce sensación De un beso mordelón Y ciega Abuelcita corazón Decidite mi pasión Por escribir Compañeros en el bien y el mal Ni los años nos podrán El beso mordelón Amorcito corazón Será Mi amor El beso mordelón 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 hasta mi final, lo mejor que me ha pasado fue verte por primera vez, y estar así de mano en mano, es lo que siempre soñé, hoy te prometo, amo eterno, ser para siempre, tuyo en el día ni en el maro, cuanto te quiero, amándote hasta mi final hoy en el maro, cuanto te quiero, amándote hasta mi final hoy te prometo, amo eterno, amándote hasta mi final amándote hasta mi final hoy te prometo, amándote hasta mi final amándote hasta mi final hoy te prometo, 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 amándote hasta mi final y ahora te prometo, amándote hasta mi final hoy te prometo, amándote hasta mi final mientras te lo señor vamos contigo, amándote hasta mi final ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuatro. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?